Tengo algunas dudas. ¿Alguien de ustedes me mandó un correo por recorrección del primer control y yo no le he contestado? Ok. ¿Alguien me ha mandado correos por la recorrección del control 2 y yo no le he contestado? A mí, Gerson. Ya, súper. Gerson, ¿me mandaste tu correo desde dónde? Gerson Fernández. Gerson, acabo de poner tu correo y no tengo ningún correo tuyo. ¿Me lo puedes reenviar al tiro, por favor? Voy a ver si lo borré en una de esas sin querer. Gerson Fernández. Gerson Fernández. Dime Hablando de eso ¿Tiene los feedback del Proyecto? Hoy día los entrego Hoy día se los mando en la noche Ya están casi Todos listos El video del proyecto Yo lo necesito Para el jueves en la noche Como les dije en En cátedra Esta semana No van a ver laboratorio Ni clase de ejercicio Sino que lo que voy a hacer Es durante la hora de laboratorio Revisar los proyectos O sea, la evaluación de medias Dime Para el video ¿Solamente lo que tenemos O hay que hacer más? Hay que hacer más Ustedes ya deberían haber avanzado Desde la primera entrega hasta acá Y les mandé la pauta Les subí la pauta De lo que se evaluó en el video Si alguien se acaba de conectar Estaba preguntando Si por casualidad Alguien me había enviado Un correo Pidiendo recorrección Del control 1 O del control 2 Y yo no le he contestado Gerson me dice Que él me mandó un correo Yo no lo encuentro Puede que lo haya borrado Sin querer Gerson Por eso te pido Que me lo reenvies ¿Profe? ¿Se escucha? Sí, Cami Ahí me llevo un correo El video Tiene que ser el mismo Parecido al de Cálculo ¿No? El mismo video Exactamente el mismo video No se compliquen Gerson Ese correo No es mi correo Daniela.ponce1 Arroba mail Punto dp punto cl Es Daniela.ponce Arroba usax punto cl Que es mi correo personal Y el correo De la universidad Que es Lo reviso ambos Es Daniela.ponce.r Arroba usax punto cl Ese es mi correo Yo le envié Sí Yo le envié correo Ese mismo Chuta El 14 Igual siempre me llegan Los correos Me lo enviaste El 14 de octubre Lo raro Es que No lo tengo acá Jefe Hernández Jefe Ese es tu correo El 14 de octubre Ya Super Lo voy a dejar como no leí Gerson Para Después Responderte Ya Porque si lo dejo como leí Se me va a ir Ya Hay que pedirlo profe ¿Qué cosa? Angel ¿Qué hay que pedir? Entre la Añil Contesta Cami Tú me vas a preguntar algo Ah sí Lo del video Porque si era para Eran dos videos diferentes O si era el mismo Para Para Es el mismo Correo Para las dos cosas Así que Tienen que hacer Solo un video No se preocupen Nosotros Yo lo voy a revisar El viernes Durante la hora De laboratorio Como les dije Les voy a mandar Una planilla Excel Para que se inscriban Y podamos corregirlo Y Eso Ya Angel No sé qué me está ahí Preguntando Hay que pedirlo Ah La recorrección Ustedes tienen Cierto Tienen su prueba Corregida Si ustedes van a Finis Ya En Finis En un minuto En Finis Ustedes van a Algebra Documentos Controles Y está Está la pauta El control Y está El control De la fila A Tengo Un grave problema Con el de la fila B Lo he intentado subir Muchas veces Y no se me sube Lo voy a intentar Mandarlo por acá Por el chat Ya Lo voy a mandar Por el chat De Zoom Y ustedes Lo revisan Comienzo Parece que el control De la fila B Pesa mucho Por eso No me ha dejado Subirlo Ya Lo voy a mandar Por acá Tiro por Zoom Ya Ahí lo estoy mandando Por Zoom Y lo que voy a hacer Es subirlo Con un comprimido Y lo que voy a hacer Gracias. Entonces, Ángel, si tú quieres recorrección de tu control y tienes el formato B, primero, revisa la pauta, revisa tu control, cuántos puntajes te dieron por cada pregunta. Si tú crees que necesitas recorrección, entonces tú tienes que avisarme, obviamente. Si no, ¿cómo yo voy a saber que tú querías una recorrección? Entonces, si o si tienen que pedirla, pues yo no puedo no soy adivina todavía. Entonces, si tú necesitas una recorrección, me manda un correo pidiendo recorrección. Pero como ya dije, la recorrección parte de cero. No es que tú partas de la nota que tienes y puedas subir puntaje. Puedes subir puntaje, puedes bajar la nota o puedes mantener la nota, porque la recorrección comienza desde cero. ¿Ya? Ok. ¿Por qué pregunté esto? Porque me llegó un reclamo de este curso diciendo que yo no estaba realizando las recorrecciones. Lo cual es mentira, chicos. ¿Sí? Yo, salvo el correo de Gerson, que se pasó y que me lo mandó al correo de mi otra universidad, ¿sí? Yo sí realizo recorrecciones. Y a todas las personas que me han escrito correo pidiendo recorrección, la hice. Y había un reclamo de que yo no realizaba recorrección. Bueno, espero que así como tuvieron, porque yo sé quienes reclamaron, la, y como la intención de reclamar, esas personas también en el próximo consejo estudiantil sean capaces de decir, ¿sabes qué? Yo me apresuré y la profesora no me contestó el correo en dos días y yo pensé que no me iba a hacer la recorrección, pero me equivoqué. La profesora, si está disponible para hacer recorrecciones, yo hago todas las recorrecciones que ustedes necesiten, tanto de proyecto, laboratorio, o controles, en el control uno nadie me pidió una recorrección, ¿ya? Así que eso. Otra cosa que, eh, se comunicaron conmigo diciendo que ustedes necesitaban ayuda en programación. Es así porque en ningún momento ustedes no han comunicado que necesiten ayuda con Octave en programación. O sea, no sé quién es acá el representante del curso. Creo que nunca se definió así como quién es el representante del curso, en realidad. Como que todo se habla por el grupo WhatsApp. Gracias, Lucas. Pero, ¿necesitan ustedes ayuda en programación? Porque fue parte de uno de los reclamos hacia mi curso de Algeo. Según tengo entendido, ya que mandaron bastantes correos contra ustedes, hay muchos que no saben mucho de Octave, y bueno, también en programación de Python. Ya. Estaban pidiendo ayudantes para esas dos cosas. Ya, más comentarios con respecto a programación, no sé. como chiquillos, si ustedes necesitan ayuda en programación, estamos como teniendo la instancia para poder conversar las cosas. ¿Ya? Entonces, por lo menos yo, yo sí tengo, yo no entiendo mucho el type en que estoy con mi equipo, en realidad, muchas veces que estamos haciendo el proyecto, yo me siento así como inútil. Ya. Juanco, ¿dónde vives tú? Puente. Ya, perfecto. Entonces, tú sí necesitas ayuda en programación, particularmente en Octave. Emi me dice, sí. Ya, Emi me dice en el chat, yo, profe, sí, me cuesta igual el tema de Octave. Ok. Tengo dos personas de 37, entonces, que están manifestando problemas con la programación. A mí también me pasa, pero me suele pasar más en cálculo que en alfibra. Entonces, igual es como, no sé, por alguna razón me pasa más en cálculo, pero imagino que me cuesta más en cálculo, porque en alfibra igual voy a las clases y está ahí profe. Entonces, por lo menos a mí me cuesta, pero me cuesta más programar cuando estoy en cosas de cálculo. Ya, cálculo igual usa Octave, eso sí, ¿no? Sí. Sí. Ya. A mí también me cuesta, profe, claro, yo tengo un problema entre la Caro y la Cami, pero Caro tú, ah, y ahí vi tu foto de eso. Ya, perfecto. A mí también me cuesta, profe, es que el tema, es que en el primer semestre no hubieron mucha identidad o clase enseñando Octave. Nicolás, hola, ñate, el Nico, bueno, usted sabe que me cuesta la careta, es cínico. Ya, chicos, eh, Joaco, tú tienes, ¿qué días tienes en los laboratorios tú, Joaco? ¿El viernes en la mañana o en la tarde? En la tarde. ¿Cómo en los dos? ¿No? ¿Cómo? Joaco, ¿y viste cuando uno manda un audio por WhatsApp y como que empezáis a hablar antes que empiece a grabar? Creo que pasó eso, porque no te entendí. Creo que dijo en la tarde. Por eso entendí yo. Dice en la tarde, profe. Ah, en la tarde, ya. Super. ¿Juaco, ¿ha ido a clase presencial al laboratorio? No podía, porque los viernes tengo que cuidar a mi hermana. Ya, perfecto. Ya, entonces tengo un, dos, tres, cuatro, cinco personas con problemas de Octave. ¿Ya? De las cinco personas, Cami, si puedes ir todos los viernes a la U, genial, porque entonces ahí podemos resolver todas tus dudas de Octave. Octave y MATLAB son exactamente lo mismo, y si alguien va a la universidad y trabaja en MATLAB, después puede abrir su programa en Octave. Sin ningún problema. Creo que lo primero hay que hacerlo, abrirlo como un bloc de notas, después se copia y se pega en Octave. No hay problema con eso. En la universidad no se puede trabajar con Octave, porque el archivo me tira de error, como que algo tiene el archivo que pesa mucho el archivo de la revisión de la fila B. Voy a intentar mandar el archivo por disco, porque no lo puedo mandar por, no lo puedo subir a Zoom. O sea, a EFINIS. Ya, entonces, dime Lucas. Si lo sube por dos partes, quizás. Es que tendría que, ahí se mandó eso sí, exitosamente por Zoom, pero a EFINIS, no lo puedo subir. Ya lo he intentado muchas veces, pero lo voy a mandar por Discord, ¿ya? Entonces, para terminar con el asunto de Octave, la universidad no se puede trabajar con Octave, porque la universidad tiene muchas páginas bloqueadas, por seguridad. Y una de esas páginas es Octave. La mayoría de las páginas que tiene bloqueadas son páginas académicas no autorizadas. ¿Sí? No, el problema es que el archivo pesa mucho, chicos, y no me deja mandar, no lo deja subir a EFINIS. ¿Ya? Pero yo se lo acabo de mandar por Zoom, así que todos los que tuvieron el control fila B, antes de pedirme a recorrección, revisen su control que está enviado por aquí mismo en el Zoom. No lo voy a poder subir a EFINIS ni a Discord, porque pesa más de 8 GB, pero creo que el Discord voy a poder subir el comprimido. Tampoco. Ya. Entonces, yo lo que recomiendo, ¿Sí? Es que ustedes vayan a la universidad a programar, porque muchas veces en programación las dudas son tan básicas, ¿Ya? Como se me olvidó una, estoy copiando y escribiendo y puse una coma en vez de un punto. O puse dos puntos en vez de un punto y coma y eso hace que mi código no compile. ¿Ya? Por lo tanto, si hay alguno de ustedes, como por ejemplo un Joaco, que no puede ir a la universidad, ¿Ya? Porque tiene cosas que hacer el viernes de la tarde, tiene compromiso, lo que podemos hacer, Joaco, es que tú todos los viernes te conectes a la clase desde el computador y yo voy a poner un énfasis, mayor énfasis en ti, voy a hablar con la Anika para que estemos más preocupados entonces de tu programación, pero es importantísimo que los laboratorios ustedes se conecten del computador y que activen su audio, porque las dudas, ¿Cierto? Es más fácil resolverlas por micrófono que estar conversando de lo que no te funciona, ¿Ya? Entonces, Joaco, ¿Te puedes comprometer a conectarte siempre al computador y compartir pantalla? Ya. Ya. Lo vamos a intentar, Joaco, desde el próximo viernes porque este viernes en el laboratorio, ¿Sí? Y por ejemplo, la EMI, la Caro, el Nico, la Cami, yo sé que van a la universidad súper seguido, ¿Ya? Traten de seguir yendo a la universidad. EMI, yo por ejemplo, en la EMI, la Caro, no he notado esta falencia en programar al menos en álgebra. No sé si pueden activar su micrófono y decir que si ustedes creen que de verdad no saben programar. Pues, porque yo no lo adonto. O sea, igual sé algo, pero siento que lo que sé no es lo necesario para el correcto desarrollo de los laboratorios todo el tiempo. Ya, perfecto. Y tengo a la Caro. Caro, en tu caso. Yo estoy igual, profe. O sea, hay que igual, por ejemplo, en cada laboratorio van saliendo como comandos diferentes y esos comandos son los que no los entiendo a veces. Ya, sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, entonces, es como que, como les dije en el chat, el cemestre pasado no lo enseñaron muy bien, Octave, la verdad, y lo que más vi fue como en matemáticas, pero, porque van saliendo comandos nuevos y entonces no los entiendo. Eso es lo que pasa. Ya. Entonces tendría que tener a alguien al lado mío para decirme esto sirve para esto, esto sirve para esto otro, para poder ir. Super. ¿Qué habilidades tecnológicas aprendieron en THC? Yo, por lo menos, aprendí, o sea, Maya Dexel también me hicieron matemáticas, pero hicimos, creo que Ford y if y else, pero como el comand y creo que, y cosas simples como sumar, restar y así, y creo, y no me acuerdo si algo más, pero yo creo que sí. Ya, entonces, en THC aprendieron Excel y MATLAB, MATLAB, Octave, se entiende que es lo mismo. Sí, pero no todo. Por lo menos, por lo menos yo solamente Excel. Yo también, solamente vi Excel por ese noviembre. Yo vi solamente Excel. ¿Quiénes, los que vieron solamente Excel, ¿con qué profesor estuvieron? Con Gonzalo, Ron. Yo estuve con el profe Giovanni, también vimos Excel. Giovanni, Gonzalo, y Camilo. Con el profe Giovanni vimos también Octave. Me acuerdo, porque le mandé un hit de gatitos como trabajo final. Ya, recibieron Octave y Excel con Gonzalo. Sí. Octave, Matlab Excel, que es lo mismo Octave y Matlab. Ya, perfecto. Ok, entonces lo que podemos hacer para mejorar esto, es tal vez, Giovanni hizo una tarea de Octave, pero no explicó ni el título de la tarea. Perfecto. Ya, entonces entiendo que no les enseñó Octave, sino que les dio como un desafío. Les mostró una tarea y dijo, hágale un Octave. Nunca tuvimos catedra de Octave. Ya. Chicos, Oscar, ¿me ibas a comentar algo? No, iba a hacer un comentario respecto al profesor Giovanni, porque al final lo que hizo en Octave al final del curso fue como algo tan básico que ni siquiera explicó que era Octave, ¿sabes? O sea, ni cuenta. Ya, perfecto. Ya, ¿por qué pregunto esto? Porque en THC ustedes debieran aprender más o menos algún manejo de Octave. Octave o Octave. En lo posible, no, creo que esos dos porque Python ustedes lo aprenden siempre en programación, ¿cierto? Y R, que es otro software que vamos a usar, yo lo enseño desde cero en estadística y la Marce también. ¿Ya? Pero voy a hablar entonces con Sergio para explicarle que las deficiencias que tienen los estudiantes de álgebra con respecto a Octave se podrían mejorar en THC porque aparentemente en THC se está enfocando solo en Excel. ¿Ya? Pero ya no tenemos THC nosotros. ¿Qué cosa? Por lo menos yo no tengo THC. ¿Cómo no tenéis THC? Si todos tienen THC en primer semestre, ¿no? La profesora refiere a que en primer semestre ya introduzcan más Octave no, o sea, igualarlo con... Ah, ya. Sí, todos pasaron THC. Entonces, lo que yo debí, creo que en THC se enfocaron mucho en Excel y no en Octave. ¿Sí? Que es lo que usted me está diciendo. Según yo entendí con los profes que me tocó que las clases que iban a pasar en Octave cayeron todos feriados porque no habían clases entonces no alcanzó. Y nos pasó una pura clase de así muy básica de Octave. Ya. Ok. Ya, perfecto. Ahora, chiquillos, vuelvo a repetir, yo no soy adivina. No soy adivina y soy muy humana. Entonces, perdón Gerson si se me coló tu recorrección. Yo nunca no quise hacer tu recorrección. ¿Ya? Y en Octave yo cómo voy a... O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, evidentemente que el Nico le cuesta mucho programar. Entonces, todas las clases lo pongo a programar en un computador al solo, ¿sí? Y ya vamos a avanzar. Espero. ¿Ya? pero no tengo cómo saber que ustedes no programan porque cada vez que yo pido compartan pantalla, se desconectan, tienen la mala educación de los laboratorios desconectarse a la mitad, ¿sí? mandando mensajes de profe, tengo que hacer perdón, chao, es como, tienen que hacerse responsables también ustedes. Yo y la Danica tenemos la mejor disposición para enseñarles a programar, pero para que yo les pueda enseñar a programar por Zoom, necesito que ustedes me compartan su pantalla, ¿sí? Y los que lo hacen, por ejemplo, tengo acá, Diego, ¿con quién trabajó el Diego en el último laboratorio? ¿Sí? No lo veo con el Diego, ¿con el José Luis, ¿no? Con, sí, José Pulnes, sí. Y el José compartía su pantalla y yo podía decirle ya, José, mira, compartamos pantalla ya, haz esto, esto, y se puede hacer, ¿sí? La ISCA también, siempre me comparte la pantalla y la puedo ir guiando, pero hay otras personas que yo digo, ya, comparta pantalla, ay, es que justo estoy desde el celular, profe, como, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo te enseño a programar si tú te conectas a la clase de programación desde un celular? No se puede. Entonces, podemos mejorar esto, ¿ya? Y yo puedo ayudarlo y decir, mire, chiquillo, lo que a mí se me ocurre por ahora es, bueno, bueno, porque yo no preparo los laboratorios. Adrián, ¿qué vamos a ver en este laboratorio? Vamos a ver Polifit, Polival. Ok, entonces yo puedo, la clase antes del laboratorio evaluado, enseñarles cómo usar Polifit y Polival. Pero cada vez que yo hago una clase donde yo enseño, ustedes se desconectan, están mirando la clase y para programar yo no necesito gente mirando, necesito gente que esté con las manos en la masa programando conmigo a la vez, ¿sí? No gente que esté mirando lo que yo hago en la pantalla, porque es fácil mirarlo, pero después cuando le toca hacer a usted, no le funciona una librería, no le compila a usted, tiene, tiene, tiene este error, no sabe dónde se escribe, ¿ya? Entonces necesito que ustedes también pongan de su parte y hagan un compromiso de conectarse a las clases de computador, a las clases de laboratorio desde un computador y acceder a compartir pantalla. De ahora en adelante yo voy a pasar asistencia al laboratorio, ¿sí? Y la asistencia se considera personas que hablen por chat, escriban por, hablen por micrófono, compartan pantalla, ¿ya? Entonces si usted se conecta y yo le pido compartir pantalla y usted no lo hace, entonces queda ausente porque es como si no hubiese estado. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer para mejorar un poco el Octave es básicamente el laboratorio previo al laboratorio evaluado enseñarle las funciones que vamos a utilizar. ¿Les parece esa solución? Sí. Ya. Y lo otro que podemos hacer es chiquillos, vayan a la universidad, ¿sí? Están los equipos de trabajo que están yendo a la universidad en promedio tienen un 5-5 en los laboratorios versus los que no van a clases tienen un 1, un promedio 2-5 en los laboratorios. ¿Sí? Y es porque, claro, la casa es distinta. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante en las clases de los laboratorios se pasa asistencia, todos se conectan a la asistencia corresponde a que usted se conecte desde el computador, comparta pantalla y interactúe conmigo por micrófono o por chat. Me da lo mismo, ¿sí? Pero me pasa, no sé, gente que se conecta a los laboratorios y no entró a ningún grupo porque se conectó como y se quedó ahí. Gente que entró a un grupo y se desconectó y se fue a la mitad. Como si nada. Como si no estuviéramos en una evaluación. ¿Ya? Entonces, también ustedes tienen que hacer el mea-culta. Yo puedo, como les decía, lo que voy a hacer es previo a la evaluación del laboratorio, hacer un laboratorio, o sea, enseñarles cómo usar los comandos. ¿Ya? No hay problema con eso. Lo podemos mejorar. Pero, si no hay una comunicación y nosotros tenemos un canal de comunicación directa, nosotros usamos Discord, ¿sí? Donde ustedes me pueden decir como profe, mire, como curso, nos hemos dado cuenta que no tenemos idea cómo usar Octave. ¿Qué podemos hacer? Y lo podemos conversar. ¿Sí? Pero, esa es la manera. Ahora, y con respecto a las recorrecciones, yo le pido muchas disculpas a Gelson, que no vi su correo, pero a las otras personas que reclamaron que yo no hago recorrecciones, les pediría, por favor, en el próximo consejo estudiantil explicar, ¿cierto? que no era así, exageraron, ¿sí? Y que yo me demoré dos días en contestar el correo. Pero, no es que yo no haga recorrección. ¿Ya? Dicho eso, ¿algún otro aspecto del curso que podamos mejorar de aquí en adelante? A mí me pasa algo, pero es muy yo, esto, que siempre en los laboratorios, yo sé programar y sé Octave, porque, bueno, yo entré un poco antes de la O, entonces a mí se me enseñaron más o menos. Y, un tema que me pasa es que no entiendo muy bien lo que está pidiendo a veces. Me pasa en muchos laboratorios, no sé, en cálculo me pasa mucho también, y en, bueno, en calor y ondas, pero eso es otro tema. Entonces, no sé cómo se puede hacer con eso. Pero mejoró, por ejemplo, la manera de realizar, ¿ustedes creen que hay una diferencia significativa entre cómo realizamos el primer laboratorio y cómo realizamos el segundo laboratorio? Por ejemplo, en tu caso, Lucas, porque en el segundo laboratorio yo traté de explicar el enunciado paso a paso, detallando qué era lo que se pide. Sí, sí, me ayudó eso. Ya, y lo otro, Lucas, yo te recomiendo leer, leer cualquier cosa, lo que te gusta leer, lee, porque eso es comprensión lectora, ¿sí? Y eso se puede mejorar, las habilidades blandas se pueden mejorar, y hay que leer harto. Yo voy a tratar de revisar la redacción y del laboratorio tres hacer lo mismo que hicimos para el laboratorio uno. O sea, explicar una actividad paso a paso, y luego desarrollar la actividad y luego el otro viernes desarrollar la otra actividad y darle una explicación completa al laboratorio. Yo espero que en este segundo laboratorio se haya entendido que lo que se quiere hacer es primero detallar la trayectoria de la tubería y luego revisar en qué puntos de la tubería la velocidad excede los cuatro metros por segundo. La velocidad del agua queda por la tubería. Entonces voy a tratar de mantener, Luca, este formato de los laboratorios evaluados donde yo explico paso a paso y leo el laboratorio con ustedes haciendo dibujitos como de lo que se pide y de lo que hay que hacer. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Voy a comprometer con eso. Profe, es que todavía no veo la corrección. Eso era. Pero, Gerson, la corrección está en el finispo. No entiendo. Está acá, Gerson. Está en controles. ¿Sí? Y está la pauta del control 2 que fue subida hace cinco días y está la revisión de la fila A donde si tú tuviste fila A tú abres el archivo revisión fila A buscas tu control. Si tú viste la fila B entonces tú buscas tu control. No sé qué corrección y la nota también están. Las notas están acá en Algebra 4. ¿Ya? Entonces, Gerson, tu correo se pasó porque me escribiste a un correo que no es mi correo. Yo les voy a dejar aquí mis correos institucionales. El de la universidad es de poncer arroba uft.edu mi correo personal es daniela.ponce arroba no arroba usach.cero esos son mis dos correos. ¿Sí? Tú me escribiste un correo que igual me llegó pero yo no he visto este correo. ¿Verdad? Me tiene que haber llegado a spam. Ah, eso es Gerson. Me llegó a spam porque tú me escribiste desde un correo con extensión uft a un correo con extensión mail.dp que no es el correo al que debías escribirme. ¿Ya? Voy a buscar en spam. G Fernández. Ahí está tu correo en spam. ¿Sí? Porque no me escribiste mi correo. Entonces si tú me escribes desde un correo que tiene extensión uft a un correo que tiene extensión mail.dp no va a funcionar porque va a llegar directamente a spam. Es como que yo te escriba de mi correo personal la primera vez. Si yo te escribo desde mi correo personal te va a llegar mi correo a spam. ¿Sí? Porque mi correo es personal tiene extensión usach y tu correo tiene extensión uft. Entonces eso pasó con tu correo. No es que yo no te quiera responder los correos. Es que tú me escribiste a otro correo y llegó a spam. ¿Sí? Y si tienen dudas me pueden preguntar. Alguien me puede escribir por disco y siendo profe le escribí un correo y no me ha contestado. No hay problema con eso. ¿Ya? Ok. Ahora sí comenzamos la clase. Quedamos entonces coordinados en que antes de los laboratorios yo les voy a enseñar cómo funcionan las funciones que utilizaremos en el laboratorio 3 para que no se vuelva a repetir y voy a aprovechar de hablar con Sergio Rosas que es el coordinador de THC para explicarle que se preferiría que en THC los estudiantes aprendieran de la misma manera Excel que Octane pero pareciera ser que distribuyeron en tiempo estudiando 90% Excel y solo un 10% Octave ¿Ya? Porque eso se puede solucionar tal vez no para ustedes ahora pero sí para las próximas generaciones que se les enseña Octave en el curso de THC ¿Qué vamos a sacar? Dime No sé si es muy relevante pero yo como hablaba con compañeros que estaban con otros profes de THC a veces la diferencia de materias que les pasaban era yo creo que igual muy diferente tipo en la mayoría de las cosas no sé bien cómo explicarlo pero era como muy diferente lo que me enseñaban a lo que me enseñaba el profes que lo que enseñaba a su profes en cuanto a código y todo eso y así y así como gráficos muy raros y así como que en THC sí importa con quién tomes el curso sí ya que si lo tomas con un profesor te puede enseñar cosas ciertas cosas y con otro profesor te puede enseñar otras cosas súper distintas ya yo lo puedo hablar con Sergio porque a mí sí me dijeron que acá sí tenía muchas dificultades con programación y yo dije pucha qué raro porque a mí nadie me ha dicho que no saben programar yo me he dado cuenta que ciertos alumnos no saben programar pero solo lo puedo hacer con los alumnos que van a la clase presencial porque los que no porque tampoco es que ese alumno que no sepa programar me diga profe yo no sé yo lo miro que está sentado frente al computador sin hacer nada con cara de no sé qué hacer y me acerco pero no funciona así con los que están en la casa ya entonces yo tengo disponibilidad la Danica tiene disponibilidad porque como la la Danica no hace la clase el martes a las 9.50 la Danica puede empezar a hacer unos tutoriales cortos de Octave sin problema en vez de hacer esa clase hace un tutorial cortito de 20 minutos enseñándole PoliFit 20 minutos enseñándole Polival y se puede hacer pero ustedes tienen que hablar porque si no ni se me hubiese ocurrido que tenían problemas con programación ya y escríbanme siempre mis correos institucionales porque si no van a hacer que llegue spam y si me escriben de su correo personal también me va a llegar spam probablemente por eso que escriban en la institucional dime Ángela es que estaba haciendo la guía de polinomio no hemos partido con polinomio ah ya sí porque llegué como no ha de estar fácil no mucho hoy día termino con complejo y el jueves partimos con polinomio ah ya yo dije a lo mejor lo vimos y no me di cuenta no pero subí al tiro la guía para que después ya muchas gracias ya comenzamos entonces vamos a continuar con números complejos ya y el siguiente ejercicio dice sea z igual a b por i debería decir ya z igual a a más b por i ¿cuál es la parte real de este número complejo Alonso? disculpe la pregunta ¿cuál es la parte real de este número complejo? el a más b no la parte real revisa las definiciones de la clase pasada Alonso y debería decir z igual a a más b por i ¿cuál es la parte real de este número complejo Cami? ¿la? la a la parte real en la que está sola ¿cuál es la parte imaginaria de este número complejo Ale? b por i solo b Ale solo es lo que acompaña el b ¿sí? a verdad profe b a todo esto la Ale el Vicente y la y la Cami me debían unos ejercicios que no me mandaron el fin de semana al disco sí tú tenías esa pregunta pero como dijo que me lo iba a revisar en clase avisaron el sábado que hoy día no había clases presenciales pero lo podemos revisar el jueves Ale ya profe gracias lo mandamos por disco ya lo tenéis listo Cami mandamelo por disco sí lo mando después de la clase ya entonces ya si z es un número complejo se define z barra tiene una barrita ahí arriba me quedo chica la barra pero no importa z barra es a menos b por i y z barra se llama conjugado de z ya entonces si si z ejemplo voy a hacer el ejemplo aquí arribita ejemplo entonces ya si z es igual a 5 más 3i ¿quién es z barra en el caso Juan Pablo? ven que aquí hay poco compromiso chiquillos reclaman y reclaman y yo hablo sola con Juan Pablo que la otra vez se me desconectó no entró a ningún grupo ya Nico ¿cuál es conjugado de z entonces? 5 más 3 5 más 3 no es 5 menos 3i el conjugado lo único que hace es cambiarle el signo ¿ya? ya si u es 5 dime ¿esto es nuevo? lo vimos no lo hemos visto ¿cierto? no no lo hemos visto pero seguimos con números complejos sí ¿ya? Emi si el número complejo es 5 menos raíz de 2 por i ¿cuál es la parte real de ese número complejo? 5 ya Israel ¿cuál es la parte imaginaria de ese número complejo? irra ¿cuál es la parte imaginaria de ese número complejo? 3 sí o no? no estamos en este ah el raíz de 2 no pero es primero la parte imaginaria irra no incluye el i es lo que acompaña el i ¿ya? entonces ¿cuál sería? ah ya raíz de 2 ya pero hay un signo negativo por lo tanto la parte imaginaria sería menos raíz de 2 ¿ya? porque hay un número negativo entonces Cata ¿cuál es el conjugado de 5 menos raíz de 2i? 5 más de 2i super Cata lo único que hago entonces el conjugado lo único que hace es cambiarle el signo a la parte imaginaria ¿ya? entonces si era positivo lo cambio a negativo si era negativo lo paso a positivo ok además vamos a definir ¿sí? vamos a definir si Z es un número complejo como A más B por i ahora entonces irra ¿cuál es la parte imaginaria del número complejo Z más B por i? ¿cuál es la parte imaginaria irra de ese número Z igual a A más B por i? el irra contestó una buena y se fue a costar no, no estoy acá profe ¿cuál es la parte imaginaria de este número? es A más B ¿y la A más B? no, pues la parte imaginaria ¿quién era irra? define con tus palabras la parte imaginaria es lo que acompaña el A ya ¿quién acompaña el A el B? ya entonces la parte imaginaria es B no tiene nada que ver el A perfecto Alonso ¿cuál es la parte real de ese número complejo A más B por i? el A el A ¿ya? entonces los números complejos también le puedo calcular el módulo ¿ya? el módulo es como el tamaño del número complejo de cierta manera entonces el módulo entonces el módulo de un número complejo es la raíz de A cuadrado más B cuadrado ¿ya? y se llama módulo de B entonces veamos Z es igual a 5 más 3 por i ¿cuál es el módulo de Z entonces Joaco? A más B A más B Uy me morí el módulo aquí se la formula del módulo ¿ya? ¿cuál es el módulo de Z raíz de 5 al cuadrado más 3 y al cuadrado y eso sería 3 espérame Joaco ¿cuál es la parte? ¿quién es B en este número complejo? en este número complejo ¿quién es A? A es 5 y B es 3 y B es 3 ¿cierto? entonces ¿el módulo cuál sería? 5 al cuadrado más 3 al cuadrado ah ahí sí 5 al cuadrado más 3 al cuadrado no no cuenta el i ¿ya? entonces la raíz de 25 más 9 que sería la raíz de 36 que es 6 super ¿cuál es el módulo de U entonces en este caso Raúl? el u el u el que está arriba ¿cierto? sí el u el que está arriba gracias este es el u raíz de 5 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado la raíz no en este número ¿cuánto vale A? 5 ¿y cuánto vale B? raíz de 2 menos raíz de 2 B acuérdate que es lo que le estaba explicando a la Caro creo que era ¿sí? porque es lo que acompaña al i incluyendo el signo entonces como ahí hay un raíz de 2 pero incluye el signo negativo ¿sí? entonces sería 5 al cuadrado más menos la raíz de 2 al cuadrado que no es lo mismo que 5 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado ¿ya? tengo una duda cuando hablas de módulo ¿es el módulo de Z? ¿por qué es el módulo de Z? el módulo el módulo es cualquier cosa que yo lo ponga en barrita ¿cierto? entonces si yo calculo el módulo de Z adentro de las barritas tiene que haber un Z calculo el módulo de U adentro de las barritas tiene que haber una U no sé si eso era lo que me estáis preguntando Cami, perdona no, o sea al final era sería el módulo de como Z de 5 más 3i sería el módulo de Z ¿no? sí, sería el módulo 5 más 3i ¿sí? gracias si eso es la parte la raíz de 2 al cuadrado más 3 cuadrado ¿sí Cami? profesor ¿por qué no contamos si para para el módulo? porque el B es lo que acompaña al I el B es la parte imaginaria pero no tiene que ver con el I ¿sí? el A es la parte real y el B es la parte imaginaria y la parte imaginaria no cuenta al I es lo que acompaña al I incluyendo el signo o sea eso eso sí lo entiendo pero me refiero ¿cuál es el sentido de que el I no existe ahí? en ese caso en este caso voy a hacer un gráfico no entiendo la vez pasada ¿se acuerdan que la Ángel decía profe si los números complejos se pueden escribir como par ordenado porque esto yo también lo puedo escribir como Z igual a A coma B entonces yo lo puedo graficar donde aquí voy a graficar la parte real del número complejo y aquí voy a graficar la parte imaginaria y el número complejo entonces el número complejo es 5,3 tengo 1 2 3 4 5 1 2 3 el número complejo yo lo puedo graficar así como este puntito que está ahí ¿ya? entonces cuando yo grafico un número complejo noto el I y la idea del módulo es que bueno yo puedo crear aquí un vector ¿sí? y el módulo va a ser el tamaño de este vector entonces como es el tamaño no involucra el I porque el I solo hace referencia a que es un número complejo ya gracias profesor ya y el José Luis me pregunta por el chat profe ¿en el módulo no se le pone el I al final? no que creo que era lo mismo que me estaba hablando ¿no? ¿era la misma persona? ¿José? ¿no le reconozco la voz a todos todavía? no, yo soy el Joaquín ah ya uno era el Joaquín y era justo lo mismo que me estaba preguntando ¿ya? entonces como en el U la parte imaginaria es menos raíz de 2 queda 5 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado 25 ¿cuánto es menos raíz de 2 al cuadrado, Nico? más 2 2 ¿cierto? porque la raíz anula con el cuadrado y además como estoy un número negativo y el exponente es par va a quedar siempre positivo ¿cierto? entonces esto queda la raíz de 27 que la voy a dejar tal cual la raíz de 27 ¿la puedo descomponer? sí pero para aquí en este caso ¿se entiende entonces lo que es el conjugado y lo que es el módulo de un número complejo? yo no entiendo o sea en el módulo el I ya no importa ¿cierto? no porque el módulo la fórmula del módulo fíjate, Nico la fórmula del módulo no incluye el I la fórmula del módulo es la raíz de A cuadrado más B cuadrado y B es lo que acompaña al I sin incluir el I ya ya veamos dime no entendía arriba el módulo de U de por qué si quitamos la raíz con el elevado ¿por qué el menos 2 pasa a más 2? porque cualquier número cierto negativo elevado a un exponente par queda positivo piensa que menos raíz de 2 al cuadrado es esto lo voy a escribir aquí pero es menos raíz de 2 al cuadrado esto es lo mismo que menos raíz de 2 por menos raíz de 2 entonces menos por menos más y raíz de 2 por raíz de 2 2 entonces por eso siempre que tengas un número negativo elevado a un exponente par va a ser positivo si tienes un elemento negativo elevado a un exponente impar va a ser negativo aquí hay algunas propiedades con respecto al módulo y al conjugado el conjugado del conjugado es el mismo número si yo entonces tengo el conjugado al conjugado va a ser exactamente el mismo tiene sentido porque la primera vez que hago el conjugado le cambio el signo después la segunda vez le vuelvo a cambiar el signo y quedo igual que en el original ¿ya? el conjugado se puede separar en suma o sea el conjugado de z más u es exactamente lo mismo que el conjugado de z más el conjugado de u el conjugado también se puede separar en multiplicación ¿ya? también se puede separar en división ¿ya? y z creo que esta es una de las más importantes así que voy a borrar el resto z más z conjugado es dos veces la parte real del número complejo z y z menos su conjugado es dos veces la parte imaginaria por i ahora si z pertenece a los reales o sea si z no es un número complejo z es igual a z conjugado también te digo dime ¿qué es r y y y ¿qué cosa? ah que es r y r e de z es la parte real ¿sí? ejemplo si z e igual a uno más dos y la parte real de z ¿cuál sería Cami? uno uno ¿sí? y i m z es la parte imaginaria de i o sea la parte imaginaria de z en el mismo ejemplo z igual uno más dos ¿cuál es la parte imaginaria? dos dos porque es lo que acompaña i ¿sí? dime ¿ese dos por re está multiplicando o no? sí es dos veces la parte real ah ya sí la otra también es dos veces la parte dos por la parte imaginaria por i ya otra propiedad importante es la que aparece acá z por z conjugado es exactamente el módulo al cuadrado ya si z es igual a cero si solo si el módulo de z es cero y eso también implica que el z conjugado sea cero también también tenemos esta propiedad acá que el módulo de menos z es exactamente lo mismo que el módulo de z conjugado y que es exactamente lo mismo que el módulo de z ¿ya? el módulo se puede separar en división y el módulo se puede separar en multiplicación ¿por qué el z conjugado es módulo elevado? ¿hay alguna razón? lo podemos demostrar acá acá entonces demostración supongamos que z es igual a a más b por i entonces z por z conjugado es lo mismo que a más b por i por a menos b por i porque eso es conjugado ¿cierto? le cambio el signo a la parte imaginaria y esto es multiplico acá entonces el a por el a el a por menos bi entonces a por a es a cuadrado me queda menos a por b por i dime siempre que se conjugue el valor de una letra va a pasar eso ¿cierto? sí siempre que yo calcule el conjugado le cambio el signo a la parte imaginaria ya ya ahora voy con este entonces este por este y este por este entonces me va a quedar más a por b por i menos b cuadrado por i cuadrado evidentemente estos dos se van porque son iguales y tienen signos distintos entonces me queda a cuadrado menos b cuadrado por menos uno y esto es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado y esto es lo mismo sí que el módulo de z pero como no tiene la raíz está al cuadrado sí y ahí está lista la demostración ¿se entendió Cami? sí profesor súper lo dejo ahí un minuto entonces para que puedan copiar un minuto 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 Vamos a ver algunos ejercicios Yo voy a hacer el primero y el segundo lo vamos a dejar de tarea Dice, encontrar las raíces de la siguiente ecuación ¿Cómo se calculan las raíces de una ecuación cuadrática, Nico? ¿Cómo dijo? Se me cortó la hoja ¿Cómo se calculan las raíces de una ecuación cuadrática? Dale, súper Menos B, más menos raíz de B al cuadrado Menos 4A por C Partido en 2A Súper, Nico Entonces esto sería menos B, que sería 6 Porque el B es menos 6 Más menos raíz de menos 6 al cuadrado Menos 4 por A, que es 1 por C, que es 13 Todo esto dividido en 2 por A 2 por 1 O sea que esto es 6 más menos raíz de 36 Menos, ¿Por qué es 36, Joaco? ¿Por qué es 36, Joaco? Me habla bien ¿Por qué? Ah, porque C al cuadrado Ah, porque es par Bueno, es par Ah, porque es par ¿Cierto? Súper, Joaco Y acá me queda menos 52 ¿Sí? Dividido en 2 Voy a continuar aquí al ladito Entonces esto es 6 Más menos raíz De 36 menos 52 Me va a quedar menos 16 Dividido en 2 ¿Cómo calculo la raíz de menos 16? ¿Puede repetir de nuevo la pregunta? ¿Cómo calculo la raíz de menos 16? ¿Se puede considerar que es par para dejarlo positivo el resultado? ¿Sí o sí? No Multiplicándolo por un menos 1 Por raíz de 2, ¿no? No, espérate Esto es menos 1 por 16, ¿cierto? Ya Esto es 6 más menos Y la raíz sí se puede separar en multiplicación Entonces me va a quedar raíz de menos 1 Por raíz de 16 Dividido en 2 O sea que esto es 6 Más menos La raíz de... Esto es Y por 4 Súper Dividido en 2 O sea que esto es 6 Más menos 4Y Dividido en 2 O sea que esto es 3 Más menos 2Y Entonces La primera raíz Es 3 Más 2Y Y la segunda raíz Va a ser 3 Menos 2Y Esas van a ser las raíces Ahora de esta cuadrática Porque ahora Si puedo calcular Las raíces de una cuadrática Porque he aprendido Cómo funcionan Los números complejos En esta... ¿Cómo es la relación Entre X1 y X2? Creo que se sacaba una Sí Súper, Gerson ¿Cómo es la relación ¿Cómo es la relación Entre X1 y X2? X1 es el conjugado De X2 O puede ser al revés X2 es el conjugado De X1 ¿Sí? Súper ¿Ya? Les voy a dejar de tarea La segunda Es un poco más difícil Hay que pensarla un poco ¿Sí? Pero Yo creo que la pueden hacer Recuerden no dejar Cosas pendientes ¿Ya? Y pensaba Iría terminar con complejos Pero como conversamos un poco Me atrasé Así que probablemente Después Tenga que Recuperar alguna clase ¿Ya? Profe No sé Pero en los momentos Que yo por lo menos No lo he atrasé Sí, obvio Obvio Profe Igual hemos perdido Creo que dos clases Durante el semestre ¿Cómo nos vamos A recuperar? O sea La clase del feriado No No debiéramos recuperarla Porque está considerada En el programa ¿Sí? Pero yo sí Suspendí una clase Y esa sí La vamos a tener Que recuperar Por ahora Todavía no Quedan dos semanas Todavía para el control Entonces Voy a mirar Cómo voy con la materia Y el control Y si no Les aviso Y recuperamos una clase O el próximo viernes En vez de hacer Pasar ejercicio Recupero una clase De laboratorio Lo vamos a revisar ¿Ya? Profe ¿Se podría devolver Un poquito La demostración Que hizo antes De ese ejercicio? Sí, claro Dame un minuto ¿Terminaron de copiar esto? Yo tengo una duda De Que si Queda ahí la respuesta Nomás Sí, puede ser la respuesta Esas son las raíces No, no, no No, no No, no Espérenme 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 Para que Entonces Cami ¿Terminaste de copiar acá? No Pero le saco Pero le saco A la pantalla Así que igual Pueden mostrar la demostración Ya Esa demostración ¿No? Sí, profe Gracias Y la tomé de captura Ya Traten de avisarme Caro Sobre todo No me dejé avanzar Si tú no hay terminado de copiar Porque cuando El proceso cognitivo De escribir Uno aprende harto ¿Ya? Súper chicos Lo dejamos hasta acá Entonces Nos vemos el jueves Con una clase intensa ¿Sí? Y El viernes En horario laboratorio Vamos a hacer la presentación De medio semestre ¿Ya? Que les vaya súper Que tengan excelente semana Nos vemos, profe Chao, profe Chao, profe Chao Yo tengo una duda de Cuatro De la materia Porque Yo me acordaba algo De que todo en media De que lo sí Al cuadrado era en uno O algo por ese estilo Acá no cuenta ¿Cierto? Espérame Que estoy Un mensaje Sí Sí De hecho Partimos la clase Partimos eso De esta manera Partimos definiendo Que Y al cuadrado Menos uno Y lo hemos usado Varias veces De hecho Lo usé aquí En la demostración Lo usé acá En la clase de hoy Lo usé acá Acá Cuando me quedó A cuadrado Menos B Cuadrado Y En esta parte B cuadrado Y Usé que el día Al cuadrado Es menos uno Así que sí No me di cuenta Ya Gracias De nada Chao, profe Chao Que les vaya súper Chao, profe Después de